Primero, antes de todo lo demás, quisiera decirles a ustedes, los 300 hermanos sentados en las butacas aquí en este magnífico salón del reino, y a los hermanos en otras partes, y también a nuestros hermanos congregados en nueve distintas partes o ciudades del país, del territorio espanolo. Sí, quisiera decirles que los hermanos en la Casa de Betel en Brooklyn, Nueva York, sí, todos mandan sus saludos fraternales y su amor cristiano a todos ustedes aquí en España en esta ocasión especial.